Buen día y bendiciones, hoy en Los Deportes con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, o tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños que les entregamos mochilas con útiles escolares, los jóvenes y los adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone a nosotros para ayudar a los más necesitados. En la Carabao Cup, el Chelsea venció 6 goles por 1 al Boro y avanza 6 a 2 en la Carabao Cup. En la Copa del Rey, Real Sociedad venció 2 goles por 1 al Celta de Vigo y avanza en los cuartos finales. En la África Cup of Nations, Cameron venció 3 goles por 2 a Gambia. Sénega venció 2 goles por 0 a Guinea. Angola venció 2 goles por 0 a Burkina Faso. Mauritania venció 1 gol por 0 a Algeria. En la ASEAN Cup, Siria venció 1 gol por 0 a India. Australia y Uzbekistán empataron a Hong Kong por equipo. Palestina venció 3 goles por 0 a Hong Kong. Y Irán venció 2 goles por 1 a Uruguay. Así fueron todas las Copas de ayer en el mundo del fútbol soccer. Dándole todas las informes de todo lo que sucede en el mundo del fútbol soccer para que se mantengan informados de todos los deportes del fútbol soccer. Así que estén pendientes de todo lo que sucede. En la Liga Mexicana no hubo partido ayer, pero hoy hay partido. El Atlético de San Luis se enfrenta a los Tigres a las 8 de la noche. Monterrey se enfrenta a Querétaro a las 8 de la noche. Y Juárez se enfrenta a la América a las 10 y 6 de la noche. Esos son los partidos de la Liga Mexicana para todo lo que sigue en el mundo del fútbol soccer. En la NHL, en la NHL, el equipo de Senators venció 4 a 1 a Canadien. Star venció 5 a 4 a Red Wing. Ligny venció 6 a 3 a Flyer. Golden Knight venció 3 a 2 a Islander. Will venció 5 a 3 a Capital. Blue venció 4 a 3 a Flammel. Oiler venció 4 a 1 a Blue Jacket. Duck venció 4 a 2 a Sabres. Y Sharp venció 3 a 2 en tiempo extra a Rangel. Esos son los partidos de ayer de la NHL. Los partidos para hoy de la NHL. El equipo de Jacket se enfrenta a Maple Leaf a las 7 de la noche y estará transmitido por EPN+. Coyote se enfrenta a Pander a las 7 de la noche y estará transmitido por EPN+. Huracanes se enfrenta a Bruin a las 7 y media de la noche y estará transmitido por EPN+. Capital se enfrenta a Avalanche a las 9 y media de la noche y estará transmitido por EPN+. Blackheart se enfrenta a Crankin a las 10 de la noche y estará transmitido por EPN+. Blackheart se enfrenta a Crankin a las 10 de la noche y estará transmitido por TNT. Coyote se enfrenta a Crankin a las 10 de la noche y estará transmitido por EPN+. Esos son los partidos de la NHL para el día de hoy. En la NFL no hay partido en la NFL. No hubo partido ayer y no hay partido hoy. En la NBA, la National Basket Association, el equipo de New York Knicks se enfrentó y venció 108 a 103 a Brooklyn Knicks. Donde el mejor anotador por New York Knicks lo fue Julio Randall con 30 puntos y por Brooklyn Knicks lo fue Michael Rich con 36 puntos. El equipo de los Ángeles Clippers volvió a vencer a los Ángeles Lakers 127 por 116. Donde el mejor anotador por los Lakers lo fue DeAngelo Russell con 27 puntos. Y por los Clippers lo fue Cable y Lionel con 25 puntos. El equipo de Denver Knicks venció 114 a 109 a Indiana Payser. Donde el mejor anotador por los Denver fue Nicolás Jocki con 31 puntos. Y por Indiana lo fue Mike Tunnel con 22 puntos. El equipo de New Orleans Pelican venció 153 a 124 a Utah Jack. Donde el mejor anotador por Utah lo fue Colley Sexton con 22 puntos. Y por New Orleans lo fue C.G. McCollum con 33 puntos. El equipo de OKC Thunder venció 111 a 109 a Portante y Blazer. Donde el mejor anotador por Portante lo fue Scott Anderson con 19 puntos. Y por OKC lo fue Chai G. J. Alexander con 33 puntos. Eso fueron los partidos de ayer de la NBA, la National Basket Association. Cuando usted quiera ponerse bello y elegante solamente tiene que visitar a Hell Ulimere. Únice Salón Anel en la 140 Post Avenue, Westbury, New York 11590 LC Cup. Y te puede comunicar con su propia tarea al 516-470-0980. Ahí te hacen tus uñas, tu pelo y tu ceja para dar más caballeros, niños y niñas. Ahí encuentra todo lo que usted desea para ponerse bello y elegante. Cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York solamente tiene que llamar a Raymond Basky. Al 718-662-9191 o Ariel Peña al 646-357-038. Ahí usted se comunica con ellos que son agentes de Rima y te consiguen tu casa o tu apartamento en Brooklyn, en Brown, en Manhattan, en Queens, en cualquier área de Nueva York. Ellos son tu mejor opción para comprar tu casa o tu apartamento. Los partidos para hoy de la NBA, la National Basket Association. El equipo de Charlotte Horner se enfrenta a Detroit Pistons a las 7 de la noche y estará transmitido por uno de los canales de la NBA. Minnesota Timberwolves se enfrenta a los Wizard Washington a las 7 de la noche y estará transmitido por uno de los canales de la NBA. Memphis Grizzly se enfrenta a Miami Heat a las 7 y media de la noche y estará transmitido por uno de los canales de la NBA. Portland Steel Blazers se enfrenta a Houston Rockies a las 8 de la noche y estará transmitido por uno de los canales de la NBA. Cleveland Cavalier se enfrenta a Milwaukee Bucks a las 8 de la noche y estará transmitido por uno de los canales de la NBA. Phinney Zoom se enfrenta a Dallas Maverick a las 8 y media de la noche y estará transmitido por ABC. OKC Thunder se enfrenta a San Antonio Spool a las 9 y media de la noche y estará transmitido por ESPN. Y Atlanta Hub se enfrenta a Golden State Warriors a las 10 de la noche y estará transmitido por uno de los canales de la NBA. NBA. Sigan sus equipos que estamos dando las informaciones de todo lo que sucede en el mundo de los deportes. En la Liga Dominicana de Béisbol, la Liga Lidón, el equipo de los Tigres del ISEI venció 3 carreras por uno a las Estrellas Orientales y empatan la serie final a 2 ganados y 2 perdidos con las Estrellas Orientales. Igual que ahora se pone la serie, como uno dice, 1-3-2. Ahora la serie se pone 1-3-2 porque se jugará el que gane 2 será el campeón. Ahora la serie se achica. No hay partido hoy, no hay partido hoy. El jugador del partido fue Dago El Lugo bateando de 4-3. Así que fue interesante lo que pasó porque ahora la serie se ha puesto 1-3-2, como se dice, porque el que gane 2 de los 3 partidos que quedan será el campeón. Si gana 2 de una vez, la Estrella será campeón o el ISEI será campeón. Así que manténganse informados. El próximo partido será mañana jueves a las 7 y media de la noche en el Estadio Tetelo Valga de San Pedro de Macoría. Todo lo que sigue, la serie final de la Liga Dominicana de Béisbol, la mejor liga del mundo para mí, de los países, de los países latinos y centroamericanos. Esa es la mejor liga del Caribe, es la Liga Dominicana de Béisbol. Es muy interesante, muy interesante. El equipo de los Milwaukee Bows, el equipo de los Milwaukee Bows en la NBA, despidió a su entrenador, Griffin, y contrató a todos los servicios del entrenador, Doug River, entrenador de los Ángeles Clippers y de Boston Celtics. Ahí se encuentra Doug River como su nuevo entrenador. No se entiende porque el equipo de Milwaukee Bows estaba en segundo lugar con 30 ganados y 13 perdidos. No entiendo por qué le pidieron al entrenador, pero eso tiene que ver con alguna situación que pasó con el entrenador y el equipo. El jugador dominicano, Adrián Beltré, ha sido asaltado al Salón de la Fama del Béisbol del Mundo. Ya el dominicano elegido al Salón de la Fama de Cooperstown, Adrián Beltré, así como ustedes lo ven, quedó entre los favoritos, Adrián Beltré, ya es asaltado al Salón de la Fama, junto con David Ortiz, Vladimir Guerrero, Pedro Martínez y Juan Marichal. El primero fue Juan Marichal en 1983, el segundo lo fue Pedro Martínez en 2015, el tercero lo fue Vladimir Guerrero en 2018, el cuarto lo fue David Ortiz en el 2022 y ahora el quinto es Adrián Beltré en el 2024. Así se encuentran los ganadores y el saltado del Salón de la Fama de los dominicanos. Ahí se encuentran, ya ustedes lo saben, los ganadores, los que han ganado en el Cooperstown. ¡Wow! Lo que han llegado al Cooperstown, eso es un ganado, es un logro. Usted es ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, del Béisbol, del mejor Béisbol del Mundo. ¡Wow! ¡Qué felicidades para Adrián Beltré, otro dominicano que logra la hazaña de ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown! Síganme en mi plataforma de Filillo, ustedes saben, compartan los videos, denle me gusta, porque nosotros estaremos regalándolos en vivo a ustedes, a nuestros seguidores, que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. ¡Bendición!